en este vídeo vamos a ver cómo podemos editar la plantilla de preguntas sino modelo 3 envío por correo tal como lo vemos acá esta plantilla la van a encontrar en la sección de preguntas de parcio y verdadero la cual se puede acceder en el proyecto descartes de la red educativa digital descartes en esta dirección vamos a preguntas de parcio y verdadero y allí nos encontraremos con este modelo el que tenemos acá pero primero es descargar el archivo sí el archivo comprimido algo que ya hemos hecho y una vez que lo descomprimamos vamos a obtener esto recordemos que van a aparecer unos unas carpetas que no vamos a tocar para nada y estos los archivos que son los que vamos a intervenir este archivo lo voy a abrir con el editor html notepad más más que al hacerlo nos llevará a este archivo inicialmente aparecería así con todos estos códigos de los cuales no nos debemos preocupar y vamos hacia al final donde están nueve script que debemos modificar vamos a mirar el primer script que aparece aquí arriba donde dice nota máxima como lo hemos dicho simplemente es la escala de calificación que vamos a usar que para este ejercicio de 0 a 5 el tiempo que vamos a destinar a cada actividad puesto 30 segundos pero como siempre recordarles que ese tiempo tiene que ser muy bien evaluado para evitar contratiempos con los estudiantes bien sea porque le damos muy poco tiempo para responder una pregunta o de pronto no se excedamos el tema de la evaluación yo voy a utilizar aquí una evaluación de cultura general vamos a abrir la plantilla de eso se ven que son preguntas de cultura general muy similar a lo que ocurrió con él la plantilla anterior y luego viene el número de actividades que vamos a desarrollar observemos aquí en la plantilla que en el extremo derecho dice que esta es la primera actividad de tres que se han definido esas son las que definimos acá entonces podemos poner tres cuatro cinco las que queramos pero al menos que sea una el número de afirmación al presentar en la actividad entre dos o cuatro eso significa lo siguiente aquí tenemos tres preguntas por cada actividad pero pueden ser dos o cuatro vamos a poner aquí vamos a cambiarlo por cuatro lo guardamos y nosotros vemos que ocurriría nos aparecen cuatro preguntas por cada actividad o puedo poner dos vamos a poner dos acá guardamos yo estoy guardando para los que no han visto que voy a archivo guardar con el atajo del teclado control s entonces actualizamos y solamente dos preguntas por cada actividad muy bien tenemos la con las tres que con las que veníamos trabajando luego vienen las preguntas o afirmaciones mejor que son verdaderas que se ponen acá cuántas al menos cuatro porque es posible que la aplicación me escoja si lo tengo diseñado para cuatro que todas las cuatro son verdaderas entonces tendríamos problemas si tengo menos de cuatro acá porque aparecería algo en blanco cuántas vamos a poner como les había dicho al menos cuatro y de ahí para adelante todas las que quieran mientras más tengamos sería mucho mejor voy a poner algo que no diría que es de cultura general pero al menos expresión matemática como para que recordemos cómo se hace eso se hace utilizando este código dentro de este de estas llaves va a ir la expresión matemática que vamos a utilizar yo ya tengo una expresión matemática acá que es verdadera esta que está aquí y la voy a replicar acá de aquí lo que tengo es que ese x al cuadrado más x menos 2 es igual a este producto algo que es cierto y esta misma expresión la podemos colocar en las afirmaciones falsas que tienen también las mismas características al menos cuatro y todas las que quedamos de ahí para adelante voy a escribir esa misma expresión acá pero le voy a colocar un signo menos acá para que se convierta en una expresión falsa una afirmación falsa muy bien aquí se va a escribir un texto que describe lo que estamos evaluando voy a guardar acá y miremos lo que donde aparece ese texto este texto que está acá voy a reiniciar no nos ha aparecido todavía la expresión matemática pero se ve que aparece ese texto ahí ahora si no quiero que aparezca el texto entonces dejo estas comillitas en vacío sin ningún texto pero hay que dejar las comillas y cuando hago eso en lugar de ese texto descriptivo nos va a aparecer esta imagen vamos a comenzar a ver si nos aparece las expresiones matemáticas bueno aquí nos apareció x2 más x menos 2 es igual a x menos 1 por x más 2 ahí vamos muy bien vamos a dejar la expresión que teníamos anteriormente y finalmente nos pregunta si el test es ciego o no eso que significa aquí la tenemos en cero en cero es que es ciego ciego es que cuando yo voy respondiendo acá haciendo clic y confirmo no me dice si lo que hice está bien o no y continúo voy poniendo cualquier valor y aquí ya me dice enviar porque se me acabaron las actividades y ya envío el test eso es un test ciego ahora si pongo uno se me convierte en un test no ciego o sea una evaluación formativa que también nos puede servir para enviarle a los muchachos para que practiquen qué significa eso vamos a comenzar vamos a poner aquí sí sí no así sin leer le decimos confirmar y ya aquí me dice que tengo dos respuestas correctas las que están señaladas en verde y una incorrecta que puse como sí y me la señala con un color rosa o digamos un color rojo continúo con la otra rápidamente confirmo algo mal sólo tienes una respuesta correcta cuál es la respuesta correcta esta que está acá que efectivamente es es falsa y vamos a la tercera nuevamente así al azar y enviamos en esta sin no me va la respuesta inmediatamente sino después de que pongamos aquí nuestro nombre y enviamos a al docente pero igual sirve como una evaluación formativa eso es todo ya con esto podemos guardar y editar el archivo que vamos a enviar a nuestros estudiantes recuerden que editamos este archivo por la facilidad de trabajar en el navegador en tanto que ese archivo trabaja en local sin embargo este que es el que le vamos a enviar a los estudiantes todos estos elementos como las fuentes las imágenes la librería de descartes se tienen que leer externamente y por eso se demora un poco vamos a editarlo pero editar que significa es simplemente copiar lo que modificamos acá es decir copio desde el primer script hasta el último le digo copiar y voy al archivo que vamos a enviar a nuestro estudiante me desplazo hasta el final y regreso aquí al primer script y le digo pegar con las modificaciones que hicimos y luego le decimos guardar y eso es todo lo que tenemos que hacer para que nuestro archivo quede listo para enviar a nuestros estudiantes el cual al ejecutar vamos a que llegará hasta esta parte donde se le pide su nombre el nombre del estudiante y el correo del profesor vamos a poner aquí el correo del profesor y le decimos enviar después de que envía se ve que nos va a aparecer la respuesta a la tercera actividad solo tienes una respuesta correcta total de respuestas correctas pero un 4 de 9 y una nota de 2 bueno aquí aparece cultura general 2 con 2 respuestas 4 mal 42 segundos que corresponde lo que aparece acá 2 con 2 algo mal muy bien eso es todo ya lo que vamos a ver a continuación es un video para aquellos que utilizan dispositivos o sistema operativo a ellos y eso como para que puedan leer los archivos que se les envían a este tipo de dispositivos hasta pronto en la está y por de todos en la no ¡Suscríbete al canal!